Noticia Flash de Estados Unidos de América para ti. El republicano Jeff Landry se hace con el gobierno de Luisiana sin necesidad de una segunda vuelta. Patriotas, gracias al 52% de los votos, el fiscal logra un cambio de poder en el estado sureño, gobernado anteriormente por los demócratas. El candidato republicano para el gobierno de Luisiana, Jeff Landry, obtuvo su victoria en las elecciones frente al demócrata Sean Wilson y logró un cambio en el ejecutivo estatal. Con un 52% del recuento de votos a su favor, Landry no necesita una segunda vuelta para ganar las elecciones celebradas este fin de semana. La ley de Luisiana prevé que las elecciones a gobernador sean libres y abiertas a cualquier participante. Después de una primera vuelta conocida como Jungle Primary, tan solo se retienen los dos candidatos con mejores resultados. Sin embargo, si uno de los candidatos es apoyado por más de la mitad del sufragio, no es necesaria la celebración de una segunda vuelta. Mis amigos patriotas, Landry abandona así su puesto como fiscal general de Luisiana para dar el salto a la mansión del gobernador. Las encuestas ya le daban como vencedor de la segunda vuelta, pero su victoria directa en el primer turno fue una sorpresa que los sondeos no vieron venir. A lo largo de su campaña electoral, Landry tuvo el apoyo del expresidente Donald Trump, con quien comparte varios puntos de vista. Trump pidió el voto para Landry a sus seguidores en el estado de Luisiana. Por otro lado, el demócrata John Ballard Woods deja así el ejecutivo estatal sin poder asegurar la continuidad del poder demócrata en el estado. A partir de 2024, el cambio de gobierno se hará efectivo. Landry da esperanzas de más cambios de gobierno en los estados sureños. Kentucky también celebrará elecciones a gobernador antes del final de 2023. Se presenta allí el también fiscal general republicano, Daniel Cameron. Y tú cuéntame, ¿qué te parece esta noticia? Déjame tu comentario y que Dios te bendiga a ti y familia.